Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas solo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas solo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Que la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi ventana Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Agradecemos a todos nuestros familiares Amigos y hermanos Que se encuentran en este medio Celebrando juntamente con Isabel Y Ángel Este momento muy especial De parte de los novios Les enseñamos a todos Un amor real Y la goza bienvenida El amor Todo lo que sufre Todo lo que quiere Todo lo que espera Todo lo que sufre Familia que se vive con las canales Juntos y prepararemos en estos momentos Y agradecer a Dios Para ese camino Para ese amigo Para que no se ve Para ello Se le ocurrió Con el hermano de la docena Que fuiste como hacía Lo que dice Eso Bienvenidos Bienvenidos Amigos y amiguelas Hoy en día Que nos tenemos que pedir Que todos los anuncios Están en la sala de la noche Para presentar Los anuncios En los dos Los anuncios Combinados de la noche Los anuncios Para la noche Por la noche Dios Padre Que estás en el auxilio Se bendiga Gracias Isabel Y ángel Padre santo Se tomen de tus vidas Manos Y tengan éxito En la vida Padre santo Amén Amén Hoy en el auxilio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Que permanece. Gracias. 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 . . Gracias. 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 a Dios porque me gané el privilegio de decirle unas palabras a mi hermana, Ángel, a nombre de Liliana, a nombre de Eliud, a nombre de Amando, a nombre de Gerardo, y a nombre mío que somos como hermanos para Isabel, quiero decirte que ahí de ti si la haces sufrir a mi hija, quiero decirte que espero que, como te lo dije cuando te felicité, esto es de constancia, de día a día, no todo es rosa, es mentira que todo es rosa, hay plecos, hay bajos, hay altos, pero de la mano de Dios y con el amor que ustedes ya sienten, todos los obstáculos se superan, quiero decirte que le doy las gracias a Dios porque permitió a mi hermana encontrar en ti la persona con la que va a compartir su vida, no hubiese encontrado una persona mejor como tú, sé que eres un gran ser humano, sé que eres una gran persona y ante todo amas a Dios como mi hermana ama a Dios y con la ayuda de él todo va a salir adelante, así que Ángel, desde mi profundo, de mi corazón, te agradezco de que tengas a mi hermana, valórala porque es una gran mujer, brava como no tienes idea, pero es una gran mujer, el mandil te queda perfecto, te queda perfecto ese mandil, digo el mío también verdad, pero quisiera decirte que la valores, que la cuides y que su amor dure es una gran mujer para toda la eternidad, felicidades, se van a quedar, fuerte los aplausos para Jonathan, el líder de la cruz que en este momento se acaba de expresar las palabras bastante bonitas a su hermana, felicidades otra vez. Por favor si son tan amables les pedimos un fuerte aplauso para los papás de estos novios. ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Buenas tardes tengan todos los invitados, pues respondiendo a la pregunta, pues a Chaguelita, la conocí cuando fue su quema de libro Ella llegó con una estrellita a su libro y ahí la conocí, le pedí el Facebook a un compañero Que lastimosamente pues no se encuentra aquí presente Y la busqué en Facebook y le dejé la solicitud de amistad La cual la respondió rápido en el mismo día, como a las 10 horas Y empezamos a platicar, en esta fecha pues yo tuve una enfermedad de terapia, me operaron Aún así yo me cité como en Chaguelita, era la primera vez Creo que estuvimos platicando como unos 20 días, no mucho, pero por internet No nos habíamos conocido todavía personalmente Entonces nos citamos en la plaza, en Plaza Cristal, en el cine precisamente El primer encuentro y pues pasé a comprarle un rango de rosas Porque pues obviamente yo iba a la segura, ¿no? Pues diría yo con Cristal Entonces cuando ya nos vimos en la plaza por primera vez Ella andaba unas trencitas Nos conocimos, empezamos a platicar Entramos a ver una película La recuerdo muy bien, a mediodía Mi villano favorito 2 ¿Verdad? Siempre, siempre le acuerdo a esa película No, no sé de qué trató, pero Pero también Entramos Pues bueno, ahí le pedí que fuera mi novia La primera cita Y pues ella me dijo que sí Que sí aceptaba ser mi novia Y a partir de ahí empezó este noviazo Hubieron algunos, este Unos Indiferencias Pero poco a poco empezamos a A conocernos Ya después ella Me invitó a conocer a su familia Y así ha pasado ya Más de cuatro años Ya casi cinco años De ser novios Y este Y pues me siento muy Muy feliz Creo que En algún momento Como todo era muy rápido Llegué a pensar Bueno, no va a funcionar La conocí en el Facebook Rápido nos hicimos novios Y rápido Tuvimos una discusión Pero nos volvimos a contentar Y bueno Quería que no iba a funcionar Sin embargo Pues me equivoqué Y gracias a Dios Porque fue gracias a ella Que me aceptó a Dios Y bueno Estoy muy contento por ello No fue una mala decisión Al contrario Estoy muy feliz De tenerla como mi esposita Creo que es La mejor mujer del mundo Bueno, al menos para mí lo es No hay ninguna otra Es la única en mi vida Y la otra Fuertes los aplausos Otra vez, por favor Fuertes aplausos Para este conquistador No vivo Todo fue un café Y si se pudo Y ese es el resultado Del café Ahora vamos a escuchar Palabras de Chabelito A todos los presentes Familiares Y amigos Que el día de hoy Me acompañan Gracias por formar Parte de esta felicidad Agradezco A mis padres Por todo el apoyo Brindado A mis hermanos Que en todo momento Han estado conmigo A mi tía Carla También a mis cuñadas También a mis cuñadas Y por darnos también A ti y a ti Te amo mucho A todos Gracias por acompañarnos Pero también agradezco a Dios Por darme la oportunidad De cumplir uno de mis mayores sueños De cumplir uno de mis mayores sueños Casarme A la voz A la mil bomba ¡Felicidades chicos! Fue un son Una buena lección Quiero amarte De una forma diferente De otro modo Nunca igual Al de otra gente Respetando tus espacios Aceptando tú los míos